Hermano No te quedes en la oscuridad Sé que a veces no puedes hablar Sigue, vas a llegar Hermana, sé que sientes tus manos atrás Aunque tengas tu boca amarrada Sé que quieres gritar Quieres gritar Alza tu voz Grita libertad Y con fuerza Se siente tu dignidad Hermano Trataron de cortarte las alas Y con cada golpe tu alma luchaba La esperanza se puede robar Ay, hermana Paso a paso nos encontrarás En tu pecho está la verdad Imagina lo que puedes lograr Lo que puedes lograr Alza tu voz Grita Libertad Y con fuerza Se siente tu dignidad Alza tu voz Grita Libertad Y con fuerza Y con fuerza Se siente tu dignidad No te venzas No te venzas Sigue hasta el final No te venzas Sigue hasta el final No te venzas No te venzas Sigue hasta el final No te venzas Sigue fuerza tu voz, grita libertad y con fuerza se siente tu dignidad. Alza tu voz, grita libertad y con fuerza se siente tu dignidad.